muy buenas tardes amigos bienvenidos a explain 11 bienvenidos a una nueva etapa que vamos a realizar del es pilot skills del 2019 la etapa número 8 exactamente ya sabéis que son unas es un tour de ivao que nos hacen hacer ciertas cosillas que se salen de lo habitual y en este caso pues fijaros tenemos que hacer un málaga sevilla y en este caso nos dicen pues nos dicen que esta etapa será la más difícil de todas saldremos de málaga con un plan de vuelo zulu la salida del ctr será por punto whisky y volaremos al borde martín vale volaremos al borde martín cuidado con el ctr de málaga ahí cambiaremos a ifr y haremos la estar según publicada para finalizar con la aproximación y el s a la pista activa pero sorpresa tendremos que frustrar y continuar según publicado la frustrada y acabar con una aproximación visual a la pista en esta etapa es obligatorio volar con una aeronave tipo ligera bueno pues entonces esto me lo pongo a un lado vamos a sacar aquí el sky vector y lo primero que vamos a hacer es vamos a poner el vcr y si cogemos la carta vfr bueno lo primero de todo es ver la meta el meta de sevilla vale ahora mismo ahora mismo tenemos caboc porque como tenemos que entrar en visual pues no habría problema vale vamos a salir por punto whisky que nos dice que en este caso es punta calaburra con lo cual si cogemos en sin brief y nos ponemos aquí como siempre lima ecoma y golf zulu que es nuestro plan de vuelo pues fijaros calaburra punta calaburras esta puntita de aquí entonces es tan sencillo como coger de aquí arrastramos lo ponemos ahí y yo bien bueno a mí me gusta poner aquí lo del gps y aquí nos pone vale de ahí dice que vamos a ir directos al borde málaga que tuviésemos cuidado con él con el ctr vale pues para eso lo que vamos a hacer es que vamos a continuar en visual hasta donde nos vamos a venir hasta aquí de aquí ya nos vamos a ir prácticamente a ver no me hagas caso por aquí si os parece por hacer un poquito más largo porque vamos a ir con un avión rápido vale nos podemos ir desde aquí seguimos el río y del río vamos a meterlo ahí y del río ya nos vamos a ver un poquito y del río ya nos vamos a meter por aquí tocamos hay un poquito el ctr pero bueno prácticamente es inapreciable de hecho el límite el límite está desde surface hasta fly level 75 más con que pasamos por encima de 75 sin problema de ahí pasamos a instrumental vale el martín pasamos a instrumental aerovías de baja pues como veis aquí cogemos la a 44 la a 44 hasta sevilla en sevilla que tenemos que hacer bueno pues es cerrado pero abrimos ahora mismito está activa la 0 9 para vuestra información entonces esto lo que vamos a hacer es que la aproximación me parece que la azulú nos lleva desde sevilla eso es desde el borde sevilla lo que hacemos es que nos marcamos un directo hasta nuestro ya efe que es tendu vale tendu que corresponde al radial 270 la milla 17 de sevilla que estaremos a 2000 pies bueno iremos bajando ahí lo que hacemos es que hacemos el alejamiento este vale volvemos y aterrizamos cuando lleguemos a mínimos que en nuestro caso va a ser de 200 o 303 pies y negativo de 283 pies que vamos a ir somos un alfa frustraremos frustrar es muy sencillito nos vamos directos al ndb del ndb nos vamos al borde salimos por el 0 28 hasta tolbo que es la milla 16 en el radial 0 28 y de ahí cambiamos a visual de nuevo ver que cogemos la carta visual que la tengo por aquí voy a cerrar el meta ya estaremos por aquí arriba y lo que hacemos es que según estemos por aquí arriba nos vamos por izquierda hasta el guadalquivir yo creo que va a ser lo más fácil y tiramos para abajo y de punto november tiramos hacia el sur y aterrizamos que os parece fácil pues vamos a ello de momento tenemos sevilla control estamos en málaga no tengo todavía ni plan de vuelo mandado ni leches pero bueno lo bueno es que lo tenemos por aquí tenemos por aquí donde coño le he puesto aquí lo tenemos por aquí o sea que vamos a copiar lo escribo yo en un momento y a ver venimos por aquí conectamos juliet alfa charly perfecto understood main acres and flight plan vamos con la epic por supuesto y salimos de mala vamos a salir a las a las 8 a las 19 10 19 20 mejor dicho n 0 200 que esto zumba que no veas nivel de vuelo bueno pues yo diría que vamos a ir un par vamos a ir a par a 8000 pies somos un viva general tipo de vuelo zulu vale esto lo borramos esto todavía no tengo del vuelo que hice con el 757 que fue espectacular si lo habéis visto si no lo habéis visto mejor dicho en el canal lo tenéis ya veréis que chulo a sevilla tiempo perdón coño a ver me postipo 0100 como muchísimo y nuestro alternativo va a ser desde sevilla va a ser cuál va a ser cuál va a ser cuál va a ser vale jerez eso es aquí lo tenemos y aquí en other information ruta mejor dicho vamos a poner punto whisky de ahí de mar y fr a 44 svl esto me parece que lo vamos a borrar no si vamos a ponerlo así y de ahí pasamos a ifr la nomenclatura ahora mismo no la tengo pero seguro que sabe perfectamente vale sevilla otra información vamos a poner para evitar los problemas con el controlador pues vamos a ponerle que es la es pirate skills como etapa 8 realizaremos frustrada en sevilla y app visual rango y 0 9 por lo menos para que lo sepa y aquí people on board 2 que somos 2 endurance 0 2 50 de sobra con esto lo tendríamos through wolf vale 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 send flight plan y lo tenemos y os preguntaréis dónde tienes el avión bueno ahí está nos hemos metido ahí dentro a ver qué me voy a colocar entonces lo primero que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer va a ser el prevuelo antes de nada vamos cargando conectamos el ground power eso es y ponemos copilot 120 kilos y se acabó dejamos esto así y lo que vamos a hacer es igualar editar el peso y el equilibrado el peso lo dejo tal cual está y el combustible lo igualo y le ponemos aquí dos horas 50 mismamente aplicamos los cambios y nos vamos batería 1 batería 2 avionics esto lo vamos a dejar el pitot eso es y nos salimos fuera y echamos un vistacito que funcione todo esto funciona funciona los spoilers perdón los flaps están abajo luces funcionan luces funcionan luces funcionan luces luces perfecto vámonos para adentro y nos metemos a ver quitamos beacon estrobos taxi esto lo quitamos como tenemos el a ver si como tenemos el ground power lo que voy a hacer es chapar la puerta porque es una cansina y hace bastante ruido y verificamos que tenemos tren abajo echamos un vistacito eso es subimos ya los flaps vale standby 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 vamos a comprobar que nos funcionan las bombas bueno antes de nada vamos a meter el plan de vuelo si os parece tenemos aquí plan de vuelo eso es y le vamos a decir menú y me borras todo delete y vamos a decirle que queremos ir de Málaga nos vamos a ir a ver que me cojo sky vector y le vamos a decir que queremos ir a martín martín eso es enter 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 vale en martín menú low fairway enter a 44 enter hasta sevilla perfecto le decimos que sí a 44 en sevilla vamos a decirle que ya nos queremos ir a l z l que queremos ir a sevilla la aproximación que queremos hacer en sevilla procedure select approach pues queremos hacer la ils zulu me parece que os he dicho a ver ils zulu con tendu vale ils zulu enter con tendu como iaf eso es enter a ver nos volvemos para atrás si es los mínimos eso es y hemos dicho que eran de varo de varo de varo 283 283 280 venga low vale esto lo tenemos tendríamos que ir volando hasta aquí vale por la salida y de aquí lo bueno que tiene es que nos podemos ir haciendo una idea de aquí hemos dicho que nos vamos a ir al lago este del lago este nos vamos ya para martín ahora podemos abrirnos un poco si queremos y podemos irnos para martín vale esto a ver que estas haciendo bonito menú menú y esto lo tenemos vamos a ver acres malaga a ver que meteo tenemos variable 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 1015 venga pues ponemos aquí 1015 eso es que lo tenemos lo tenemos lo tenemos lo tenemos vale esto está esto está esto está y yo creo que en este avión vamos a poner el generador vamos a quitar el pitot y vamos a comunicar antes de nada si os parece a ver acres ricos atis tenemos 22.8 y tenemos 32.75 132 vamos a ver si esto nos ha conectado algo 32.75 los huevos joder 132.675 estoy yo también bueno ahora sí we give control to the sirve puede repetir por favor para cobra 96 perfecto no se lo que significa eso disculpa pues sobre el punto de aproximación final copiado pues notificaremos sobre puerta a cobra 96 el Ibiza 7002 contacto radar sin tráfico recortado por la zona Granada Corrección Almería 1015 de CUNH 1015 para Granada perdón para dos para Almería el Ibiza 7002 Sevilla control muy buenas tardes eco charly y Juliet alfa charly para prueba de radio desde Málaga aviación general Málaga aviación general eco charly y Juliet alfa charly muy buenas a Sevilla de copia 5 recibido señor pues informarle que tenemos un plan de vuelo tipo Zulu con destino a Sevilla y transición a IFR en Málaga estamos listos para rodar eco charly y Juliet alfa charly recibido en Málaga tienen en uso la 1-3 CNH 1-0-1-5 visibilidad 10 km o superior FIUBA 3500 17 temperaturas 10 de rocío pueden responder el 7-0-1-5 pueden cuando listo al punto de espera pista 1-3 recibido pues pista en servicio a la 1-3 CNH 1-0-1-5 en la caja pondremos 7-0-1-5 y cuando listos autorizados a rodar a punto de espera de la 1-3 eco charly Juliet alfa charly perfecto eco charly 6-5 tango desciendan para 1-1-0 perfecto vale, vamos para allá ponemos el transponder creo que no me ha dicho nada a mi ¿no? 7-0-1-5 7-0-1-5 7-0-1-5 eso es el transponder lo tenemos ahí verificamos que lo tenemos el charly 6-5 tango desciendan para 1-1-0-1-0 si efectivamente para mi no era más cositas 1015 y tal pues venga vamos a hacer una serie de comprobaciones el fuel cutoff lo tenemos esto lo tenemos vale, vamos a comprobar las bombas de combustible ponemos el izquierdo ponemos la bomba vemos que sube y si ahora cambiamos de 23 baja efectivamente ponemos la bomba y vemos que sube bien entonces ahora tenemos que poner este el suyo bueno, ponemos nav vamos a poner beacon verificamos que ya tenemos todos los static elements fuera las puertas ya bien cerraditas y vamos a prepararnos ya para poner en marcha el asunto como se pone en marcha le damos al starter esto empieza a zumbar a 9 le damos al ignisher y a 12 metemos combustible temperatura sube vamos a ver si ahora baja ibertrans 5071 descendemos para 120 perfecto descendemos para 120 ibertrans 5071 vale, guay esto está vamos a comprobar vale, el ignisher ya se puede prácticamente apagar vamos a ir metiendo aquí un poquito de chicha vemos que el np sube autopilot trim presurizamos venga stall eso es el windshield vale esto no lo necesitamos ignisher fuera ground power fuera y nos queda pues vamos a visitar sevilla nada esto de momento fuera fuera vamos a buscar málaga málaga puta silla siempre está sonando el clac airport vamos a ver vamos a ver aquí cuál era airport yo diría que es esta la 1-3 en servicio la madre que me parió bueno nada saldremos por aquí y para abajo yo cortaré el taxi porque si no va a ser una locura vale nos ha autorizado pues rodamos a nuestro rollo y ya está málaga pues lo que vamos a hacer es poner bueno ponemos un directo y ya está de todas formas a mí me gusta tenerlo esto controlado el borde málaga que es 112 112 0 112 ahí tenemos mala vale en principio vamos a llevar esto eso es back ahí va y vamos a ir con borre mejor borre vamos a volar hoy con borre por otro lado hemos dicho que son ocho mil pies como campeones a ver main acres en flight plan ocho mil perfecto pues ocho mil vale parking brakes está puesto todo está puesto todo está puesto todo está puesto ponemos luces de taxi controlamos controles bueno ponemos eso es pasamos a beta y vámonos y vámonos ven andas o no andas eso es ahora es como la hacienda vamos a poner un puntito de flap para seis mil pies y prueba de controles y bueno lo dicho si os parece como nos tenemos que ir bastante lejos cortamos por aquí y nos vemos enseguida hasta ahora vamos que nos vamos a ver voy a poner el trim en take off eso es que lo tenemos ahí y ya casi estamos el 202 recibido pues pueden compararse viendo como la izquierda pista 07 con el h almería 1 0 1 5 izquierda de la 0 7 con un culo hecha el campo 1 0 1 5 el vista 7 0 0 2 sevilla ecco charlie gilet alfa charlie alcanzando puntos espera pista 1 3 listo salida ¡Vamos! EZ-63 Bravotel, request push start gate 28, Malaga EZ-63 Bravotel, start on PC Pro, when you're ready taxi to holding point runway 13 and your choice Push start is approved and clear to taxi to holding point runway 13, EZ-63 Bravotel EZ-63 Bravotel, start on PC Pro, when you're ready taxi to hold point runway 13 and your choice Autorizados a entrar y despegar pista 13, informar que saldremos por .whiskey Vale, pues autorizados a entrar y despegar, vale, vámonos Entonces, lo que hacemos aquí, el transponder, lo ponemos en on Vamos aquí a back, ponemos landing, quitamos taxi, quitamos, ponemos estrobos Quitamos ya el, echamos esto para atrás, quitamos el beta mode Y recordamos que aunque vayamos a 8000 pies, ahora vamos a ir a 1000 pies Por lo menos hasta que saldremos, salgamos por .whiskey Venga Y esto es importante, si yo creo que si cargo el track, mucho mejor Sería control, cobra 96, finalizadas en rota Cobra 96, recibido, bienvenido, un saludo Alberto, y anime por lado de esto Venga, controlamos, se han apagado ya las luces Esto por aquí, esto por allí, venga Vámonos Cuidado con la simetría, bueno, con el par, mejor dicho, que este avión tiene un par brutal Fijaros que está al 65% De todas formas, no le vamos a dar mucha chicha a esto Porque no la necesitamos, vale, 100 nudos, vámonos al aire Tren arriba Seguimos en ascenso Flaps arriba, y luego os digo, cortamos gas No caigas No caigas, eso sí, no caigas Estamos emitiendo, sí Bueno, aquí lo bonito es que no hace falta ni que entremos prácticamente en viento en cola, aunque lo vamos a hacer Directos Papa Whisky, Cochali, directos Alfa Charlie Genial Y nos mantenemos aquí, a 1000 pies, eh Vamos a bajar un poquitín Cortamos gas Colación de tránsito, en salida a pista 07, 737-800 de Alay Fácil con la intensificada de Ibiza 7002 Vale, eh El punto Whisky es este de aquí Papa Whisky, vamos Lo voy a mirar un momentito Porque yo creo Joder, yo tengo aquí unos perfiles de puta madre A ver Sabía yo Sabía yo que esto, vamos a poner aquí y tal Pues como número 2, ha utilizado al LS Club de la 1-3, Cibertrans 5071 Sabía yo que esto estaba muy sensible Yo la veo igual Posibilidad ¿Le va bien el 1-9? Pues eh Tiene un 737-800 A Como número 2, a 25 millas Con una 2-5-0 indicada Todo lo que puede incrementar Allí está, ese es el punto al que tenemos que ir ahora Vale, recordad que el punto Whisky es este saliente Este saliente de aquí Vale, en 7341, contacto de la rada Nos mantenemos ahí a mil pies Divisa 7002, notifique cuando campo a la vista Notificaremos campo a la vista, divisa 7002 Aquí lo que vamos a hacer también es Pulsamos CRS para saber dónde está Málaga directamente No obstante, como tenemos aquí el RMI Me indica que está justo detrás de nosotros Málaga, vale Ahora lo que vamos a ver es dónde está El borde Martín Que el borde Martín es 112-6 Vamos a poner aquí Eso es, pulsamos aquí CRS también Para saber dónde está Vengamos a subir un poco ... ... ... ... ... ... ... Echo Charlie y Juliet Alfa Charlie, alcanzando el punto Papa Whisky. Recibido, llamaremos 5 millas fuera de Martín. Vale, perfecto, pues entonces, ahora ya que hemos salido, venga, vamos a subir a 8000. Eso es, le decimos que queremos hacer un Flight Level Change, a 220 está bien. Y recordamos que os he dicho que íbamos a ir primero, a ver que lo tengo por aquí, que ahora poníamos rumbo este. Según vamos subiendo y nos vamos a ir a un laguito, que estoy viendo ya en el GPS que va a ser este de aquí, vale. De aquí nos vamos a ir a ese de ahí. Y lo abordamos. Vale, no obstante, no me gusta, y vi bastante bromilla, que decía que, bueno, estaba Kavok. Por la vista, iris a 7002. Iris a 7002, bien dormiría 05011, nudos, autorizado a utilizar pista 07. Ah, autorizado a utilizar 07, iris a 7002. Bueno, si vemos que no vamos a poder subir, vale, nos quedamos por aquí, porque por ahí no tenemos problema de altura. Vamos a subir de momento a 5500, sí, yo creo que 5500 está bien. No obstante, aquí lo que voy a hacer ya es poner piloto automático, le vamos a decir que queremos ir a este heading. Vamos a hacer este heading, flight level change, job damper, autopilot, y volamos a este heading. Y yo diría que nuestro embalse va a estar por ahí. Vale, vamos a ver, después de... De llegar a este embalse, subimos al norte para seguir este río, y de ahí nos vamos a ir a este de aquí. Y de este ya libramos Martín, informamos IFR, y se acabó. Así es que si os parece, como esto tampoco tiene mayor historia, pues me conecto enseguida para llamar al controlador, que te hacemos la transición, y continuamos el volo. Venga, no os vayáis. Bueno, amiguetes, mala suerte, control se nos ha ido hace un ratito, y nada, ya nos ha dicho que asumábamos navegación propia, y que la pista en servicio en Sevilla, para nuestra información, era la 09. Así es que nada, ya hemos librado el CTR, y vamos a proceder directos a Martín, y de Martín, pues lo que habíamos visto en el plan de vuelo. De ahí hasta Sevilla, y de Sevilla hasta Tendú, así es que esta parte del crucero nos la saltamos también, y nos vemos ya cuando estemos llegando a Tendú. Venga, hasta ahora. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno amiguetes, ya estamos prácticamente llegando, mirad que estamos en Tendu, casi, 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 vale, Tendu correspondía al radial 270, que es, a ver, vamos a poner aquí el 270, corresponde al radial 270, por cierto, vamos a ver si lo interceptamos mejor, en la milla 17, vale, ahora estamos en la milla 15, ahora lo que haremos es el alejamiento este, nos iremos 270 más 30, a rumbo 300, para hacernos el alejamiento aquí chupi guay, y lo vamos a hacer desde aquí ya, venga, 300, y nos alejamos un minuto, eso es, ¿qué tiempo tenemos? 39, 18, pues hasta 40, 18, vale, esto voy a quitarlo por aquí, para hacer el alejamiento, vale, y ahora tenemos que interceptar el radial 0,91, 0,91, le chuscamos ahí, por otro lado tenemos que meter el radial, o sea, el radial, la radial 111.1, que la tenemos aquí para hacer el ILS, y poco más, luego recordamos que nos tenemos que ir por el, nos tenemos que hacer la frustrada, nuestros mínimos, y vamos a ir estudiando la frustrada, por cierto, vamos al NDB, que aquí en este avión no se puede meter, pero bueno, vamos directos al BOR, en nuestro caso, que lo vamos a meter, ya de paso, a aquí, 113, 113.7, y además, le vamos a activar, eso es, Sevilla, para tener referencia de donde estamos, para cuando quitemos el BOR1 y pongamos el ILS, vale, ahí está, vámonos ya por la izquierda, esto es así, por la izquierda, para interceptar el BOR1, vamos a meterle un corte, sí, así, más o menos de 30 grados, aproximadamente, y nos tenemos que mantener perfil 2000 pies hasta la milla 5,8 del ILS ya establecidos, que empezaremos a bajar, mínimos, repetimos, 283, no sé si aquí en el plan de BOR1 lo ponía, la verdad, no lo pone, o por lo menos, yo no sé mirarlo, vale, ya directamente podemos activar, si queréis, NAV, vale, para que el avión me lo vaya interceptando, vale, vamos a sentarnos bien, y estamos 22 millas fuera, pero no nos preocupemos, porque, fijaros, aquí debería de aparecerme todas las distancias, pues no, lo referencia solo al BOR, perdón, al ILS, nada, no hay problema, en el momento que estamos establecidos, lo que hago es que, bueno, voy a quitar un poco el gas, cortamos un poquito de gas, que nos marque, que nos deje establecidos en el BOR, y una vez que estemos bien establecidos, cambio frecuencia, y le decimos que nos haga la aproximación, ala, el solito, y desde aquí yo creo que casi lo vamos a hacer en manual, vaya, que pena, se ha conectado Jerez de la Frontera, digo que pena, porque se podía haber conectado Sevilla, habría estado chulo, pero bueno, no pasa nada, venga, bajamos a esos 2000 pies, ya casi le tengo cogido el truco al VNAF, de este avión, que tiene su, su, su peculiaridad, cortamos gas, sí, ya sé que estamos ahí a 2000 pies, pero ahora seguro que frenas cagando leches, y en el momento que estemos así, a ver, ¿dónde estás? Todavía no tenemos senda, tren abajo, y el primer puntito de flap, venga, un poquito de gas, que no se quede corto, porque si no, vamos a tardar mil años en hacer esta aproximación, veis que tenemos ya diamante, vale, senda, ya estamos en senda, 1012, perfecto, todo marcha, esto está chupado, no sé si tengo alguna otra vista, así está, qué chulada, venga, corta, ¿veis el Guadalquivir, donde le tenemos ya? pues luego acordaros, que cuando nos vayamos a frustrada, vamos a rumbo oeste, 270, hasta buscar el Guadalquivir, y para adentro, venga, full flap, full flap, como levantará, joder, como agacha el morro, mejor dicho, es espectacular, y aquí tenemos la maravillosa Sevilla, que bien se ve, aunque yo mucho me equivoco, bueno, no, sí, aquí tenemos la plaza Toros, Puente Triana, entonces imagino que será este, que estaba al ladito, juraría, Puente de Santelmo, y algún otro puente más, que se me olvida, no sé si esto será la Giralda, imagino que esto simulará, que es la Torre del Oro, puede ser, ni idea, pues hace larguita, la aproximación, que ahora es, las nueve ya prácticamente, cago en la leche, en este evidentemente, no tenemos un botón de toga, entonces somos nosotros los que la tenemos que hacer, repetimos, vamos a ir directos, y salimos por el radial 0.28, si pongo aquí 28, ¿me cambia? No, no me cambia, bueno, no pasa nada, pero me puedo poner aquí el 0.28, para, tener ahí un memory item, un memory item, cambiamos ya aquí, quitamos ya damper, quitamos autopilot, aquí se quedan nuestros mínimos, donde los teníamos puestos, ¿vale? 290, y con calma, altura a la que tenemos que subir, pues miramos, climbing to 3600, vamos a poner aquí 3600, que aproximación más larga, la hostia, 500, 500, landing, nada, no vemos, potencia de despegue, sin volvernos locos, primer punto de flap, mantenemos ahí, y como siempre, ascenso positivo, tren arriba, ah, pues sí que detecta flaps arriba, sí que detecta, fijaros, hace el roll, no me gusta nada el trim de este avión, pero nada, eh, no me gusta, pero nada, 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 habrían de mejorarlo muchísimo, vale, es el momento de cambiar de frecuencia aquí, 37, ahora tenemos que ir al 27, 270, 026, perdón, el 28, que es el que tenemos que salir, pero vamos a ir directos, vale, que es lo que dice, nuestra carta, vamos para allá, directos, estamos en 22,8, 22,8, sí, 3,5 millas, y a puntito estamos de pirarnos, veis, cuando pasamos por aquí, salimos por el 0,28, bajamos el morro un poco, cortamos también un poquito de gas, porque si no, se nos va a acelerar, vamos a activar otra vez, yo damper, activamos autopilot, y que nos deje exactamente ahí, y como ya estamos prácticamente llegando, activamos heading, y que nos lleve por la izquierda, veis, al 0,28, hasta la milla 16 de Sevilla, y ya cuando lleguemos a la milla 16, si os parece, aunque bueno, si es que ya tampoco tiene mayor historia, nos vamos hasta la milla 16, y en la milla 16 lo que os decía, nos vamos aquí a la izquierda, veis el Guadalquivir, y bajamos para abajo, si es que si os parece, cuando estemos llegando a punto November, nos vemos de nuevo, bueno amiguetes, ya estamos llegando, fijaros esta línea que tenemos por aquí, que va para allá, es la línea del AVE, y tenemos un pueblecito, que se llama Brenes, vale, Brenes, que digo yo, que yo creo que el Brenes, estaba aquí, ese es, Brenes es ese, que ese es el punto November, así es que vamos a empezar a ir descendiendo, vamos a hacer un flight level change, a mil pies, y vamos a poner, le ZL traffic, over, November, visual approach, runway zero, nine, vale, desde aquí entonces, que vaya bajando el selito, y veis, se veía esta, ya vamos a poner un rumbo de 180, porque el aeropuerto, tiene que estar ya, como cerquita, muy cerquita, muy cerquita, de hecho me parece que, fijaros que yo creo que va a ser, bueno, es muy exagerado, de todas formas tenemos ahí el GPS, que lo podemos echar un vistazo, y prácticamente lo tenemos, sencillo, si, mucho, muy sencillito, de hecho, vamos a pasar ya, a, quitamos Jordan Per, quitamos approach, y vamos en manual, ¿dónde estás? Aeropuerto, ahí estamos, veis que tenemos dos tráficos, unos tráficos por ahí, venga, vamos a volar directos, tenemos landing, si, tenemos landing, y vamos a ir reduciendo velocidad, flight director, ¿me dejas que lo quite? si, lo quitamos, que no quiero tener, ninguna distracción en este caso, vale, vamos a ver, ponemos ya, entramos viendo en cola, izquierda de la 0,9, la 0,9, para saber que estamos haciendo el alejamiento, es tan sencillo que poner, rumbo contrario a 0,9, es decir, 2,7,0, espero que no me fastidie, ese Ryanair de ahí, como no me fío, pues vamos a alargar el circuito, aunque no deberíamos de pasar por encima de Sevilla, vamos a reducir el A posible, y le controlamos, no sé si ha notificado, Over November, Speed Visual Approach, tren abajo, ponemos primer puntito de flap, y nos vamos ya por la izquierda, perfecto, muchas gracias, majísimo, de hecho, vamos a ver, ya que estamos, vamos a probar a aterrizar con, con estos flaps, a ver que tal se da, y así salimos cuanto antes, vale, todo correcto, tren abajo, por la pista, lo he dicho, así salimos cuanto antes, y no le fastidamos al señor, ya que nos ha dejado, señor, o señorita, o señora, puedo ser, landing, un saludo, un saludo, ya, todo, ya, Bien, ¿no? Butter Pasamos a beta y salimos Vale, vamos al transponder transponder, pasamos a stand-by perfecto taxi, estrobos fuera, vámonos y salimos y salimos y salimos y salimos y salimos Bueno, vamos a ver ahí al fondo que parece que hay sitio Joder, hace un huevo que no cojo un 737 y subo algo al canal con el 737 Pues que joder está la red infestada de ese avión Venga, frenamos un poquito y me voy a quedar por aquí Hasta luego Vale, echamos gases atrás quitamos el beta quitamos landing taxi la dejamos no, la quitamos también esto fuera hala vamos para atrás gases pitot fuera beacon fuera pusher pusher inisher lo quitamos ya bombas las quitamos el avión y master lo quitamos batería batería y yo por mi parte pues hemos terminado me tengo que quedar aquí 6 minutitos que si no no me valoran no me validan mejor dicho la etapa y nada espero que os haya gustado y el próximo vídeo que traiga con la epic probablemente sea un pequeño tutorial de la vnav porque es complicadillo es complicadillo pero me parece que hoy he dado con el truquillo ya lo explicaré más adelante venga un saludo chao chao